Francisca Sarazate de Mena Fue una escritoria que nos dejó varias novelas y un libro de cuentos llamado Cuentos Fascongados que es de donde he escogido este que se titula Idilio Idilio narra la historia de Alfredo y una pastorcilla de las montañas Aunque Alfredo no la conocía en el momento en que la vio se enamoró de ella Pero yo creo que es mejor empezar el cuento Espero que te guste Idilio Un cuento de Francisca Sarazate de Mena Alfredo era todo un poeta Aunque no, hacía nunca versos, pero tenía un sentido estético muy pronunciado y un horror a todo lo feo que era superior a toda ponderación Adoraba el campo y el mar En las montañas se extasiaba y hubiera querido hacerse una cabaña en un picacho y vivir allí, medio a la interperie Tenía un amigo pastor y después de pensarlo mucho decidió pasar una noche con él en pleno campo Contemplando las estrellas y la luna Oyendo esos rumores extraños y viendo esas cosas sorprendentes que se ven en el campo Cuyos recuerdos guardaba él como un tesoro Había visto el cielo verde con ese verde suave de las hojas tiernas Había visto el sol convertido en un globo de color de rosa Había visto montes azules y de color violáceo Mil matices que si un pintor los hubiese copiado le hubieran tomado por loco En los crepúsculos en donde encontraba cosas más sorprendentes Entre el sol y las nubes formaban unos espectáculos y unas escenas Que no las cambiaba él por la más intensa función de los teatros Que bien figuraban a veces las llamas de un incendio Otras veces se tornaban como ciudades Casas de oro y alabastro, estatuas, torres, palacios, ninfas vestidas De gasas utilísimas que el viento movía y transformaba para hacer la ilusión más completa Y cuando el artista invisible quería representar un cuadro sombrío Una batalla de titanes con el humo de la pólvora, el fuego de los disparos Y todos los detalles terroríficos de semejantes acontecimientos Entonces Alfredo sentía hasta pavor y se asombraba de que sus amigos le llamaran visionario Un muchacho de tales condiciones Tenía que tener una novia tan excepcional como él La noche que pasó en la cabaña de su amigo pastor Noche toledana por cierto Pues resultó oscura como boca de lobo sin estrellas ni luna Y con un viento más que frío Así es que Alfredo Después de haber contemplado aquellas lobregueces que daban una idea del vacío Trató de recostarse donde mejor pudo Y ver si podía conciliar el sueño Pero no había medio posible Sentía un frío glacial Y aquellos extraños ruidos que él también percibía le desvelaban por completo Allí, a oscuras, en aquella indefensa cabaña Dio en pensar en los lobos y jabalís de que estaba poblada la comarca Y pensó que no sería el primer caso de una sorpresa Bonita muerte Comida de lobos Y bien antiestética y bien desagradable Y aquella horrible cena de sopas de Ahumadas que las tenía en el estómago Y cuya indigestión le procuraba Vértigo Que noche Contando las horas de memoria Pues Excusado es decir Que por aquellas alturas no se oían relojes ni siquiera callos Y aquel estúpido pastor que dormía como un bendito Con todos aquellos inconvenientes Mil veces creyó morir de angustia, de miedo y de frío Y cuando el alba empezó a apuntar en el cielo Pálido, triste y deshumorado Se levantó para sacudir el frío y empezó a dar paseos por delante de la cabaña ¡Qué bello espectáculo! Las nubes recogidas entre los montes y colinas se iban lentamente levantando en formas extrañas Los montes iban apareciendo acá y allá con sus siluetas inmóviles y sombrías Y la luz sin fuerza todavía para iluminarlo todo Daba al cuadro un carácter de misterio y grandeza De singular atractivo Alfredo lo olvidó todo en un momento El frío, el miedo, la destemplanza de su estómago Para no pensar más que en lo que veía Y así, avanzando por ver más y más y no perder nada del espectáculo Se encontró en lo alto de una cabaña En cuyo fondo corría un riachuelo pequeño y pobre Que apenas se atrevía a mezclar en aquel concierto de la naturaleza Su voz tenue y ligera que el menor rumor apagaba Había amanecido El sol iluminaba ya los picos de los montes dejando los valles en la sombra Y allá del fondo de un frondísimo bosque Vio salir Una muchachita como de catorce años Bella como una rosa Con su zacalejo corto Sus trenzas colgando Y un as de leña en la cabeza Se dirigió ligera hacia el arroyo y Al traspasarlo hizo la señal de la cruz Como si se tratara de afrontar algún grave peligro Alfredo la tomó por un ser sobrenatural Y la siguió con la vista a largo trecho Quedó prendado enseguida de ella Y desde aquel momento Entre sus gratos recuerdos Figuraba en primer término La niña de las trenzas Ella fue desde entonces El polo de sus excursiones Nunca sabía dónde la había de encontrar Ni cómo Pero no pasaba días sin verla Pues la niña resultó pastora Y pasaba su vida por los riscos El único odio de Alfredo Era a los perros Enemigo declarado de sus sueños Y delirios Le sucedía a veces salir al campo En esos días deliciosos de sol brillante Temperatura suave y aire tibio Marchaba él gustando Saboreando las emanaciones aromáticas Del follaje nuevo El heno fresco La tierra húmeda Más De pronto Surgía uno de esos individuos Que él odiaba Con su pareja de perros Que se entretienen En azuzar Y él Que se había propuesto Descansar En aquel delicioso Bosquecillo de olmos Tan solitario A orilla del río Tiene que ceder el campo A los canes Que saltan En todas direcciones Y ladran Desafuradamente Convertiendo Aquel lugar Tan apacible En molesta perrera Otras veces Se sienta En el pretil De un puente Muy distraído Viendo correr El agua Y contemplando El animado cuadro De las lavanderas Que entre paletazos Y canciones Concluyen su tarea Pero vuelven a surgir Sus sempitiernos enemigos Los perros Que esta vez Se zambullen en el río Suben la cuesta Llegan donde él descansa Y le ponen De agua Como nuevo Otras veces Son dos canes Luchando Los que le arrollan Y atropellan Así es que el hombre Los odia de muerte Porque le amargan Sus placeres Contemplativos No puede Tampoco Sufrirlos Dentro de casa Porque Si son cariñosos Ensucian El traje Con sus patas Sucias Mujer Aficionada A perros No La tolera Bonito espectáculo Dice él Una mujer Besando un perro Y las que le dan A comer De su mismo Prato Y a beber De su misma Copa Le parecen Lo más desilusorio De este mundo Lo que él Dice Son útiles Y se comprende Los perros De casa Los que guardan Rebaños O viviendas Pero el perro Vagabundo Perseguidor De pobres El perro Insoportable Que el capricho Sostiene ¿De qué sirve? Este es uno De los disgustos Que tuvo Los primeros días Que fue a rondar A su amada El mastín De su rebaño Por poco Le mata Y sin que la intervención De ella No sabemos Lo que le hubiese sucedido Pero Al presente El perro Le reconoce Y su dueña También Ambos Vienen A su encuentro En cuanto lo ven Se sientan En un ribazo Y hablan Ella se muere Por los pájaros Y le explica El modo De cogerlos Vivos Sin hacerles daño No hay Sino Que ir De noche Al bosque Y encender Una luz Los pájaros Duermen Y se dejan Coger Sin resistencia Muy mansitos Muy mansitos Da mucho gusto Él pondera La multitud De flores Que hay En aquellos lugares Y coge Para hacer Un ramo Que le entrega A la muchacha Esta Esta le da Las gracias Pareciéndole Todo aquello Muy natural Con ese cantor De la inocencia Enemigo De investigaciones Cuando llega La hora Se despiden En Santa Paz Algunas veces Le acompaña Ella y el Mastín Y solo se nota Que cada vez Le van acompañando Más lejos Nunca se ha sentido Alfredo Tan feliz Un día Encontró La muchacha Con un ancianito Era el abuelo De la chica Los tres Se saludaron Como antiguos amigos Y el anciano Preguntó a Alfredo Qué oficio Tenía Y en qué Se ocupaba Él se vio Muy apurado Para contestar Pues no tenía Oficio Ni beneficio Vivía Con un tío Que le mimaba Mucho El cual pensó En dedicarle Al comercio Pero el mozo Era tan distraído Que no hace otra cosa A derechas Tan antipática Le era la ocupación Cuando se sujetaba A estudios Así es que muchas veces Le decía a su tío En broma Tú Te debías dedicar A pastor Pues así Podrías estar Siempre en el campo Todo esto Se lo contó Al anciano Y este Riendose Con gran malicia Le contestó Los señoritos Creen que el campo Es muy agradable Porque pasean Por él un rato Cuando hace buen tiempo Pero no hay tal Es menester Estar curtido Como nosotros Para poder vivir En él Hay que Aguantar la lluvia Si el viento Un día Y otro Dormir a raso Muchas noches ¿Ve usted Mi nieta? Pues muchas veces He tenido que ir Por ella Siendo niña Porque era delicada Como una señorita Pero al fin Ha vencido Y hoy la ve usted Resistir las lluvias Y aguaceros Como el muchacho Más fuerte Y luego Es incansable No le duele Llevar su rebaño A grandes distancias Con tal de encontrar Hierba fresca Y buena agua Donde apaciguen De ser los animalitos Conoce estos montes Como su casa Y sabe buscar Los abrigos Para ir al invierno Y los lugares frescos Para el verano Pero Pero Hay que ser veterano ¿Qué haría usted Con un alto de cabras Por estos riscos Que cada cual Marchara por su lado? Lo que yo veo En todo esto Es que usted Viene por los buenos ojos De mi nieta Y como yo conozco Los hombres Por la carga Y me parece usted Buena persona No tengo reparo En decirle Que dirija su rumba Otra parte Por aquello De Cada oveja Con su pareja Temblando Quedó a la pastorcilla Al oír este discurso La compañía De Alfredo Le agradaba mucho Creía Que nunca Le privarían De ella Y mire usted Por donde le ocurría A su abuelo Decir aquellas tonterías Porque Que mal había En que le acompañase Alfredo Si en ello Tenía gusto Buena riña Pensaba echarle Él A la hora de la cena Y si Alfredo Seguía sus consejos Y no volvía A entonces Que no contara Ver la buena cara En toda su vida Pero Alfredo Que por lo que se vio Había meditado mucho Sobre aquellos puntos La tranquilizó enseguida Dijo al anciano Que adoraba el campo Que era la pasión De su vida Que le gustaba La soledad Que con el trato De la gente Sufría mucho Pues Su gusto Y manera De ver las cosas No concordaba Con la de los demás Que no Encontraba nadie Verdadera amistad Ni siquiera Buena voluntad Que es lo poco Que había visto Del mundo Notaba que Había muchas envidias Mucha farsa Muy malos quereres Muchos rencores Y rencillas Y que no era tan difícil Renunciar a todo eso Gozaba a él Hacía mucho tiempo En aquellas soledades Y quizá no era Tan desatinado Emprender Aquel oficio De pastor Para el cual Si le faltaba Costumbre Le sobraba vocación Después de todo No debía ser Cosa tan difícil De aprender Y estaba Muy en armonía Con sus gustos Cuidado Con el saber De ese muchacho Pensó la niña Veremos Que tiene que decir Ahora mi abuelo El abuelo Se había quedado Mudo De puro asombro Porque Vio la sinceridad Con que hablaba Alfredo ¿Ha visto usted Nuestra casa? Le preguntó De pronto ¿Sabe usted Cómo vivimos Y qué comemos? Pues vengase usted Mañana A pasar el día Con nosotros Y después de todo Visto Así de cerca Como se deben Ver todas las cosas Hablaremos No inconveniente Contestó Alfredo Cada vez más encantado Con su proyecto Y siguieron así Departiendo Toda la tarde No sin haberla amenizado Con una buena Frucal Merienda Compuesta de queso Pan y agua Y agua fresca Cogida De la cercana Fuente Y con esto Se separaron Aquella noche No durmió Alfredo Pensando Y repensando La vida Que haría Cuando fuera Pastor La manera De comunicar A su tío Su resolución Se despidió De su tío De la casuca Pobre y miserable Cuanto sabe Hecha con pedriscos Amontonados Unos sobre otros Con una puerta De madera carcomida Que ajustaba muy mal Y unas ventanitas Minúsculas Aquella casita Representaba El desprecio De toda comodidad Y regalo Se penetraba En la vivienda Por el establo Y por una escalera Completamente Rústica Hecha Con grandes leños Sobrepuestos Que subía A los dormitorios Estos eran Pequeños Y mal ventilados Y las camas De madera ordinaria No causaban Gran blandura Todo Lo reparaba Alfredo Y todo Se lo hacía notar El anciano Con maliciosas Observaciones Usted Estará acostumbrado A camas Más blandas Le decía A sillas más cómodas A cuartos Más alegres A lo que contestaba Alfredo Ah Pero Esta vida Este aire Tan puro Esta luz Deslumbradora Lo compensa Todo Y se queda Extasiado En la ventana El sol Como si quisiera Firmarse En sus resoluciones Brillaba Como nunca Y no se cansaba El de contemplar Aquella cúpula Azul tan inmensa Llegó la hora De comer Sin saber Cómo Colocó la niña Una mesa Muy pequeña Ante la ventana La cubrió Con tosco mantel Colocando después Unos platos No menos toscos Y sirvió La comida Que se redujo A un potaje De legumbres Una tortilla Que era El plato Extraordinario Y el obligado Queso Muy duro Y soso Ya no hay más Dijo el abuelo Con sorna Asombrándose De que Alfredo Comiese Con bastante Buena gana Por la tarde Le llevó Al anciano A reconocer El terreno Los puntos Más ventajosos Para que pastaran Los ganados Y era Un subir Y bajar Y un andar Sin tregua Ni descanso Que Alfredo Sospechó Muy fundadamente Que se habían propuesto Cansarle Nunca supo Cuánto habían andado Pero sí Notó que Cuando llegaron A la casa No podía más Se caía de sueño Y de fatiga Le fue imposible Regresar Tuvo que mandar Un recado A su tío Para que no estuviese Con cuidado A la mañana siguiente Se levantó tarde Y se encontró solo Anduvo por una hora Y otra parte Hasta dar con Isabelita Este era el nombre De la pastorcita Y cuando la encontró Se vio acometido De un deseo De hablar Y confiarle Todo lo que tenía En su pecho Que nunca se había oído En aquellas soledades Declaración amorosa Más ardiente Y apasionada Vivir allí A su lado Era la mayor De las venturas No el oficio De pastor Sino otro más Rudo y penoso Emprendería Él por conquistarla No quería oír Reflexiones Ni nada Ni de abuelos Ni de tíos Sería pastor Se casaría Con ella Haría la casa Más cómoda La comida Más sabrosa Él La instruiría Con su escasa Ciencia Para aumentar El número De sus placeres Y vivirían Ignorados En aquel rincón Apartadísimo Como Adán Y Eva Dijo ella Riendose Y los dos Celebraron La gracia Cuando llegó El abuelo Se le puso Al corriente De todo Y lo bueno Fue que Tío Y abuelo Se conformaron Con tan poco Razonable Proyecto Y que se Realizó Todo Punto por punto Como lo dijo Alfredo Y que Vivió El largo Dos años Completamente Feliz En su Rústica Investitura Fin